que no me toque coronavírus, ojayo mierda vamos, ya 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 ya, ojayo, 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 ya ok cállate, cállate, nuestra emisión el día de hoy pequeña, nuestra emisión pequeña, ojayo, 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 nuestra emisión Loli es ir a buscar duraznos, ojayo, duraznos, ojayo, concha de tu madre, ¿te callaste? ojayo, cállate, por favor, si la dejo en el bosque para que se la coman los lobos, weón, ni siquiera puedo andar arriba del caballo de mierda, weón, cállate, por favor, cállate, 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 bien, eso es lo que provocas, ay, te fue un poño de la batería en la